¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno pues, hoy os traigo un vídeo rapidito. Simplemente os quiero enseñar unas cositas que me han llegado, que me han mandado de la página web Olivia Mark. Ahora mismo, no sé si tengo código de descuento, si no os va a aparecer en la pantalla, lo vais a tener abajo en la caja de información. Me dieron a elegir algunas prendas de la página web y me llegaron justamente ayer. Ayer estuve haciendo el unboxing, grabando el unboxing, que lo voy a poner a continuación. Y también me las probé en ese momento. Las prendas están sin planchar y están sin lavar. Según me llegaron, digo, voy a probármelas. Las tengo aquí colgadas ya en el perchero, que tengo que lavar y plancharlas. Y tal. Las primeras impresiones son, pues, según me han llegado. Ya os digo que cuando les haga el styling, o sea, me los puse en busca la ropa que tenía, que venía de trabajar. Pero bueno, mi idea es combinarla con otras prendas para dar un poquito más de vidilla, ¿vale? Que no sea tan soso, porque vais a ver ropa muy negra, muy oscura. Yo ya la he comprado pensando también en lo que es el invierno. Y nada, desde aquí agradezco a Olivia Mark, que yo os digo que vais a tener abajo si tengo algún cupón. Y esas cosas, ¿vale? Así que nada, os dejo ahora con el unboxing y con el try-on de las prendas de ropa. Bien, pues vamos a hacer el unboxing. Tengo por aquí el paquete. Así que nada, voy a coger unas tijeritas y vamos a ver cómo viene la ropa. Si escucháis ruido, es que tengo por aquí abajo jara. Bien, por lo que puedo ver, viene todo muy bien empaquetado. Ahora os muestro por aquí. Fijaos, la ropa viene así. Esto es todo por aquí. Viene muy bien. Y no quiere soltar por aquí la bolsa, porque sé de alguien que la va a coger. Voy a abrir primero esto de aquí. Como veis, viene en esta fundita de tela, que es una funda de tela bastante gruesa, reutilizable para, yo que sé, para luego llevar zapatos en la maleta o lo que queráis. Viene aquí con el logo de la marca, que como veis, viene bordado. La verdad es que viene muy bien. Así que nada, vamos a sacar lo que hay dentro, porque hay varias prendas en esta fundita que lo he metido. La verdad es que venía todo muy bien protegido. Y bueno, por aquí sale una prenda, sale otra prenda y sale otra prenda. Y la fundita de tela, la verdad es que yo digo, tiene cremallera. O sea, genial. Es un detalle, la verdad, muy top. No sé de dónde poner las cosas. Me fui esta mañana a trabajar. Acabo de llegar ahora mismo y tengo por aquí todo el maquillaje de esta mañana aquí encima. Y no quiero, lógicamente, que se me ensucie la ropa. Así que nada, voy a estar por aquí un poco. Y ya está. Bueno, lo primero que aparece por aquí, como veis, viene la bolsita también. Bolsitas de cifra, que a veces pueden luego reutilizar. Yo la verdad es que las suelo reutilizar bastante para múltiples cosas. Y elegí este suéter, que está muy de moda ahora. Ahora os estoy haciendo el unboxing, pero veréis luego otro clip cómo me queda la ropa, ¿vale? Cuando me lo pruebe. Y es como de hilo. Bueno, ¿cómo no? Es de hilo. La verdad es que está bastante bien. Yo creo que este me va a venir genial para el tiempo que está haciendo ahora mismo, que no hace mucho frío, pero está lloviendo. Y llevar una manguita así, viene como calada. Con estos volantitos, la verdad es que viene muy, muy bien. Abajo voy a dejar en la caja de información los enlaces con la talla que yo me he cogido, ¿vale? Yo normalmente suelo utilizar una 40. Estoy entre una M y una L, más tirando para la L que la M. Y depende de la tienda, ya sabéis que esto de las tallas varía mucho, ¿vale? Es por la cintura. Y para llevarla así de abajo, yo lo llevaría, porque creo que puede transparentar un poco, yo porque soy así, con una camiseta de tirantes. Y no sé, está bastante bien. Esta es la siguiente prenda. Esto ya sí es. La verdad es que la ropa la he pedido ya de cara a la época que viene, lógicamente para poderla aprovechar bien ahora. Y es un tipo abriguito. Viene todo pues arrugado. Esto me va a tocar planchar un poquito un abrigo negro. Que bueno, es muy buena idea, sabéis, para los que tenemos una mascota de pelo blanco. Para eso viene genial. Y nada, es bastante finito. No tiene forro. No lo ve para invierno, invierno, pero sí para otoño. Antes ya de que venga el frío intenso. Y tiene bolsillos que no sé si son de pega o son bolsillos... Son bolsillos de pega, ¿vale? Eso. Un pero. Un pero le veo que no tenga bolsillo. Pero bueno, para entre tiempo. Y ahora me lo veréis puesto. Siguiente prenda. Vale, esto es una chaqueta de polipiel. Vale, es de plástico. De este plastipiel que lo llaman. Pero sí que lo veo un poquito demasiado plasticoso. No sé cómo quedará una vez que se estire. Es una chaqueta tipo americana. Pero con este... No sé, quizás una vez que esté bien estirada de esta tela, de este tejido. Si se puede llamar así. Tengo unos leggings negros también. Que los doy muchísimo uso en invierno. Que por dentro son como de pelito. Y este también es como de pelito así por dentro. Y no huele raro. Huele pues un poquito a plástico. Sinceramente. Pero no huele mal. Yo sé, para los olores soy muy especialita. Y bueno. Es como una especie de camisa. Es que es muy finita. No es gordita, ¿vale? Y... No sé. A ver qué tal me queda puesto. Bueno, ya os digo que esto... Plancharlo no sé cómo se plancharía. Si alguien sabe cómo puedo planchar este tipo de prenda. Si poniendo un paño encima o algo. Me lo decís, ¿vale? Porque viene bastante arrugado de venir doblado. Otro paquetito por aquí. A ver. Vale, esto sí me acuerdo que fue un pañuelito que me pedí. Fijaos cómo viene. Viene muy bonito. Para hacer un regalo. Si tenéis que hacer un regalo o algo. La verdad es que... No sé. Me ha gustado bastante. Y la caja es muy bonita. Para luego, para reutilizarla también. Viene con su lacito. Y me coge un pañuelo porque... La temporada que viene, los pañuelos se van a llevar mucho. De hecho, hay por ahí, por las redes, formas de hacer... Sobre todo el cuello, flores con pañuelos. Y esa tendencia está muy de moda. Fijaos cómo viene también. Qué bonito. Con su papel de seda. La pegatina con la marca. Viene empaquetado con mismo, diría yo. Y este es el pañuelo que yo me he elegido. Había varios estampados. Es un pañuelo normal y corriente. Que para hacer lo que yo os digo. La floresa para el cuello me la he cogido en tonos que yo suelo utilizar bastante. Como es el marrón y el color crema. Y luego este rojo, que no es rojo. Un burdeo. Que creo que para la época ahora de otoño-invierno me va a ir muy bien. Y me va a combinar bien con la ropa que ya tengo. Así es que no sé. Tiene muy buena pinta. Viene aquí también la etiqueta de la marca, como veis. Y la verdad es que no está nada mal. Me encanta el detalle de la cajita. Y ya por último, este otro paquete. Que me cogí un bolso. Bueno, un bolso. Sí, un bolso. Digo bolso porque más bien es una bandolera. Como veis, así. Yo utilizo uno para los fines de semana. Un bolso así negro pequeñito. Que fue un regalo de cumpleaños. Uno de mi en Bailola. Y le tengo ya muy machacado. Es un bolso de tela. Y lo utilizo en todas las épocas del año. Pero quería, digamos, reponerlo. Tener otro distinto. Así que fuera pequeñito. Que me pudiera ir con cualquier outfit que me pusiera. Chándal, vaquero, arreglada, no sé. Y le vi. Y me pareció que estaba bastante bien. También es un bolso de estos tipos cruzado. Pero fijaos el detalle del asa. La verdad es que es muy bonito. Lo podéis llevar tipo bandolera. Como se llevan ahora en las, lo diré, las riñoneras que se ponen cruzadas. De otras maneras, ya me vais a ver con él ahora cuando grabe los trocitos de vídeo. Para llevarlo así. Más pequeño, aquí colgado así. O así, como queréis, para el lado. O llevarlo, no sé, así puesto de un solo hombro también. Queda muy bonito porque es que fijaos el detalle. El detalle este es muy bonito de las cadenas. Y creo que para ser tan pequeño como es, tiene mucha cabida. Voy a sacar los papeles que tiene dentro. Y fijaos la cabida que tiene. Tiene dentro también un bolsillo interior. Tiene dentro un bolsillo interior. Y fijaos que, o sea, aquí me cabe lo que yo suelo llevar yo los fines de semana. Que a lo mejor es la cartera, el móvil, las llaves y, no sé, hago un pañuelo de papel, la cartera de mi marido. Que la suelo llevar yo encima, también voy a hacer yo por ahí. No sé. Me parece que está bastante bien. Y por cambiar un poco. La verdad es que tuve la oportunidad. Digo, pues me voy a pedir algo que sé que voy a utilizar y que sé que me voy a poner. Así que nada, genial. Ahora vamos a probárnoslo todo. Bien, pues nada, ya habéis visto cómo me queda la ropa. Ahora, os tengo que decir que la calidad, la verdad, que me ha decepcionado un poquito en algunas prendas. ¿Vale? En algunas de ellas. Por ejemplo, en las chaquetas de polipiel. ¿Vale? No sé. Ya os digo que le tengo que dar rodaje. Lo tengo que hacer... Lo tengo que combinar bien para sacarle el máximo partido. Y nada, que ya os iré contando. Así que nada, que os mando un besazo enorme. Y espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo que aquí se trata de entreteneros. De que, pues nada, pasar el ratillo, estar entretenidos y poco más. No se trata de otra cosa. En fin. Que mando un besazo enorme y nos seguimos viendo. Un besito. Chao.